Música Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del Braserillo y como el curso político ya ha hecho andar, o mejor dicho, bueno, pues nunca paró porque la política está en nuestras vidas, en la actualidad siempre. Hoy, en este regreso, aunque ya regresamos la pasada semana, pero en este regreso a las tertulias políticas, una temporada más, este espacio vuelve a contar con la presencia de los representantes políticos, de las distintas formaciones que vienen a opinar, a charlar, a debatir, no sé si también a ponerse de acuerdo, que sería lo que le gustaría a una gran mayoría. Y en definitiva, vienen a analizar los asuntos de más actualidad que enseguida vamos a desarrollar. Pero antes, les presento a nuestros invitados de hoy, comienzo por la única mujer que tengo aquí, a mi derecha, aquí está Carmen Picazo. Es un honor tener aquí hoy a la presidenta de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, es diputada regional también. Muchísimas gracias, Carmen. Bienvenida. Gracias a vosotros por invitarnos y el honor es mío poder estar aquí compartiendo con mis compañeros de diferentes partidos políticos para debatir y, como tú dices, para intentar ponernos de acuerdo a ver si es posible o si llegamos a un buen entendimiento. ¿El verano qué tal? ¿Qué tal fue el verano? Pues el verano yo creo que, como todo el mundo, muy corto. Corto porque, bueno, pues disfrutamos yo una semana, semana y media de vacaciones y siempre se hace corto. No se puede parar porque la actualidad está ahí y, bueno, hemos vivido momentos con la pandemia. Este verano ya nos hemos podido relajar un poquito más. Pero la actualidad está ahí y no hemos podido disfrutar, en cierto modo, de todo, de esa tranquilidad que nos gusta en ese verano. Y disfrutando también de Castilla-La Mancha, que estuve de vacaciones por Ciudad Real, lo recomiendo. Tenemos parajes y entornos maravillosos y hay que hacer turismo y hay que hacer turismo en Castilla-La Mancha. Interior, efectivamente. Pues el mismo placer tengo de recibir aquí a mi amigo Fernando Mora, ¿eh? Todos sois amigos, así que muchas gracias por estar aquí, don Fernando. Gracias a ti y gracias a los televidentes. ¿Su verano también ha sido de interior? No, no ha sido de interior. Yo me he ido a la costa, yo necesitaba ver el mar. Y yo también. Me parece como si el martes de Sevilla... Y la región la he pateado más que nunca, sobre todo durante los meses de pandemia, donde no se podía salir más allá de los límites regionales. Y bueno, es una región que merece la pena, en todos los sentidos. He repetido muchos sitios donde ya había ido y he conocido nuevos sitios que son un referente. Hay que recomendarlo, sí señor. Y que además, yo creo que Castilla-La Mancha es una gran tierra, que hay que conocer. Hay que recomendar tenerlo cercano, visitarlo cercano y también irse al mar, que lo tenemos siempre, gracias a Dios, relativamente cerca. Presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha. Diputado regional, al igual que Carmen Picazo. Y tenemos dos concejales, hoy aquí con nosotros también. Es la primera vez que yo coincido, aunque es veterano del Braserillo, Juan José Alcalde. Buenas noches. Él es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Ciudad Imperial de Toledo. Muchísimas gracias por estar con nosotros también. Es un placer tenerte aquí. Y bueno, aparte de vivir en Toledo, que es una ciudad que ya se visita por otra mucha gente, supongo que habrá salido también en verano. Sí, bueno, ha tocado este año un poquito una mudanza y hemos estado en casa bastante ocupados quitando cajas. Pero bueno, sí hemos salido un poquito de vacaciones, cinco días, con la familia, disfrutando, intentando descansar. Y sobre todo, pues hay un colectivo muy afectado por este coronavirus, esta pandemia que es el sector médico, que mi mujer en médico ha necesitado, como todos, un descanso. Evadirse del día a día y nos ha venido a todos muy bien, como familia muy bien. Y encantada de volver aquí a Braserillo una vez más. Me alegro, Juanjo. Chema Fernández, otro, podemos decir, veterano, él es concejal del Ayuntamiento de Toledo, pero de las antípodas a Juan José Alcalde, es concejal de Izquierda Unida, Izquierda Unida Podemos. Buenas noches, bienvenido, Chema. Buenas noches. También elegiste la playa como Fernando, el interior, la montaña. Elegimos lo que pudimos, lo interior y lo cotidiano, no se pudo salir este año, así que nos quedamos en casa disfrutando, descansando, leyendo otras cosas, intentando que la mente vaya a otros sitios distintos. Como decía Carmen, siempre estás pendiente, pero intentando valirte un poco y descansar la mente. Pues vamos a hablar de una de las cosas de las que se ha hablado mucho este verano. Vamos a comenzar con algo que preocupa y mucho a los ciudadanos en general y de lo que ya hablábamos la pasada semana con periodistas. Ahora queremos saber qué opinan nuestros invitados políticos sobre la factura, sobre el recibo de la luz. Que no olvidemos que tuvo récords históricos de subidas este pasado verano, un asunto que sigue encendiendo a los españoles que piensan que no es lo más adecuado después de haber sufrido penurias y la cuesta arriba que se está haciendo todo después de la grave pandemia. Aunque exista una explicación, la gran mayoría no entiende que estas impresionantes subidas se produzcan con unas olas de calor que hemos sufrido. Bueno, todos los años hemos tenido olas de calor tan grandes como las que hemos tenido y que coincidan también con otras subidas muy grandes del combustible cuando la gente sale de vacaciones y ha tenido que coger el coche. No quiero dejar pasar por alto que evidentemente hay mucha gente, muchas empresas que están sufriendo todavía las consecuencias de la pandemia, hay mucha gente en ERTE. La factura de la luz, Carmen, empiezo por ti. Este es un gran debate. Sí, esa factura de la luz que parece que ha servido tanto para recaudar impuestos, una doble imposición, tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista cuando han gobernado. Bueno, parece que se trata de recaudar impuestos y la verdad es que poco o nada se ha hecho desde esa subida histórica de la cual llevamos hablando meses. Y bueno, sí se ha bajado el IVA del 21 al 10%, pero bueno, tenemos que recordar que en otros países como Portugal está en un 5%, en Francia también es mucho más bajo. Y aquí se ha hecho de una manera temporal, es decir, pues estos tres últimos meses y también el impuesto que graba a las eléctricas, es que el tema hay que tomárselo en serio. Desde Ciudadanos en el Congreso hemos tomado la iniciativa y hemos pedido un gran pacto de la mesa por la energía. Es elemental que se pongan de acuerdo de una vez por todas en el Congreso y ya se deberían de haber tomado esas medidas, haber planteado el tema, sentarse en una mesa, que es lo que siempre pasa, pero nunca ocurre, lo que siempre pedimos. Y tomar el tema muy en serio, porque vamos a pensar en los autónomos, esos autónomos que lo han pasado fatal durante la pandemia, empresarios, autónomos, familias que no llegan a final de mes precisamente por esa factura de la luz y que el bono social ya no les llega, porque claro, es que esa factura ha incrementado todos sus gastos, habrá que incrementar ese bono social que también lo hemos pedido. Con lo cual, en la peor situación que ha vivido este país, en una crisis económica tremenda provocada por esta pandemia, nos encontramos con esa subida de combustibles, de subida de la luz y se nos habla, pues bueno, pues que se va a hacer, que a finales de diciembre estará a niveles del año 2018 y bueno, es que yo creo que este gobierno nos está dejando tirados y cuando digo tirados es, pues que prácticamente, si hubiera esto pasado, pues con otro gobierno, pues estarían ya en las calles, porque recordemos lo que pasaba con una subida de un 8% cuando estamos como estamos y parece que no pasa nada y que bueno, pues que es que ya se solucionará, pero tranquilos, que es que va a seguir subiendo unos cuantos meses, es inadmisible. Ha seguido subiendo, hemos tenido récords históricos, el otro día explicaban aquí técnicos en el programa y hablábamos de, sí, las subastas, por qué el precio de la luz, las empresas, ya, pero eso a la gente no le ayuda. Vamos a ver, lo más lógico en un ambiente político es que tratemos de echar la culpa a la política de lo que está pasando y el problema es un problema mucho más serio que todo eso y ya que Carmen habla de seriedad a la hora de tratar los problemas, debemos tratarlo con seriedad. Todos sabemos que hay un problema complicado en el abastecimiento energético. No es un problema solamente de España, es un problema en general de Europa. Hablaba de Portugal que tenía unos impuestos más bajos que los de España y sin embargo tiene un precio de la luz similar al de España. Es más, el gobierno de España ha bajado del 21 al 10 y ha reducido el impuesto sobre el consumo eléctrico de un 5,11 a un 0,5 y sin embargo sigue subiendo la luz. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo no es que no actúen los gobiernos porque yo creo que a ningún gobierno le interesa que suba la luz, a ninguno. Hombre, serían un poco tontos porque eso tiene repercusiones económicas y repercusiones políticas. Y de hecho tiene repercusiones económicas y repercusiones políticas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues está ocurriendo que Europa, Europa, no solamente España, Europa, no tiene combustibles, no tiene combustibles fósiles. Y los tiene que importar, ya sea el petróleo, ya sea el gas, es decir, hay muchas centrales de producción eléctrica que en España y en Europa funcionan con gas. El precio del gas se ha disparado y eso tiene mucho que ver con el precio que tiene. Más luego, lo que pagan los países como consecuencia de la contaminación por el CO2. Al utilizar más gas, los países pagan más precisamente por ese consumo de CO2. Y eso está encareciendo. El problema es un problema de Europa y es un problema porque no carecemos de recursos energéticos. Yo creo, y además hoy leía un informe al respecto en el que decía, ¿cuándo podremos decir que vamos a estabilizar los precios de la electricidad? Pues evidentemente cuando un producto energético, y ya acabo, como el sol, es decir, las energías alternativas, que yo creo que ahora están en boga y se están instalando muchísimas, puedan abastecer claramente a nuestro país. Alemania lo lleva haciendo bastante más tiempo que España, cerró centrales nucleares, pero tiene una producción solar mucho más fuerte que la nuestra, y aquí a alguien le dio por poner impuesto al sol para acabar con los paneles solares. Luego voy a pedir a cada uno, a cada partido, es decir, representáis a cuatro partidos políticos aquí, PP, Ciudadanos, PSOE e Izquierda Unida, ¿cuál sería vuestro modelo energético? Juan José Alcalde, yo ruego brevedad, porque ya ha visto cómo se han extendido, ¿eh? Para que luego debatamos todo y después. Voy a intentar ser breve, por lo que ya terminó Fernando Mora hablando. Parece ser que ahora, ahora, justo ahora, concretamente ahora, que gobierna el PSOE y Izquierda Unida Podemos, se han dado cuenta que Europa no tiene compulsibles fósiles. Casualmente. Antes sí, antes, hace tres años que gobernaba Rajoy, la culpa era de Rajoy, y voy a decir ciertas, como ha dicho también Carmen, ciertas frases que decía el gobierno, o sea, personas que están gobernando ahora. Una persona del PSOE decía, la política energética de Rajoy empobrece al país, cuando subía un 8% la luz. Estamos hablando que ha subido un 44%. Una mala noticia es que mañana vuelve a ser rico histórico. No es que en verano, por el tema energético, no es que mañana también. Empezamos con Filomena, cerca de 90 euros, de un punto más bajo, en 49 euros estaba el megavatio. Ahora está a 189,9 de mañana. 189,9. Y la culpa es de Europa y la culpa es de que pasaba por allí. Si es que el PSOE siempre cuando gobierna la culpa la tienen otros, casualmente. ¿Cómo estarían las calles? ¿Qué estaría diciendo la oposición, si fuese el PSOE, si estos datos los hiciese un gobierno del Partido Popular? Pero la culpa es de otros. Es que no hay luz. Es que no hay gas alcarecido. Bueno, pero es que cuando se gobierna se toman medidas. Aquí se está negando y se está engañando a los ciudadanos, diciendo que Europa impedía al gobierno español bajar el IVA. Y Europa le dijo al gobierno, eso es mentira. Y lo ha bajado. ¿Cuántos meses nos han estado engañando el gobierno? El PSOE, ese que no iba a dejar nunca a nadie atrás. Pues ese que nunca ha dejado a nadie atrás, ha dejado a centenares de familia que tiene que estar mirando cuándo pueden o cuándo no pueden poner la lavadora. O cuándo pueden o no pueden encender, ahora que viene el invierno, la calefacción cuando son eléctricas. Ese es el gobierno del PSOE. Dicen una cosa cuando están en la oposición y justamente lo contrario, cuando gobiernan. Y luego seguimos debatiendo. Chema, tu consideración, y venga, luego os pido... Él se refiere a la ministra de Igualdad, creo. ¿A la ministra de Igualdad? ¿Y a Garzón? Sí, la ministra de Igualdad, yo creo, el otro día la escuchamos, porque pusimos aquí el vídeo, no queremos tampoco dejar pasar por alto aquello que decía la que hoy es ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando decía que los españoles no pueden verse obligados a poner la lavadora a la hora que el gobierno tuviera la tarifa más baja. Y yo recuerdo, bueno, además, poner la lavadora, yo me lo sé de memoria, tiene ahora mismo un coste de 54 céntimos en las horas puntas del día, 35 céntimos en el horario llano y de 30 céntimos en el periodo valle, incluido el impuesto eléctrico y el IVA del 10%. O sea, mucha gente también se está preguntando aquellas protestas, aquellas solicitudes de división, ¿no? ¿Dónde están? No lo digo porque, bueno, es que ha ocurrido, es que esto, y tampoco hemos oído a la ministra de Igualdad y al ministro de tu partido, de Izquierda Unida, Chema Fernández, pues, protestar ante esto. Le consumo, ¿no? ¿Qué pasó? Pero bueno, vamos a dejarle que haga en su reflexión. Yo apunto esto. De los problemas de los españoles no habla. Habla de la carne. Bueno, eso lo dices tú, Juanjo. No lo dijo él. No, eso lo dices tú. No se puede subir el cario, dices tú. Ah, eso no lo dijo él. Eso lo dices tú. Ah, vale, bueno. Él habla lo que pasa, que a lo mejor no quieres escuchar, o porque no te gusta escuchar lo que dicen, entre otros, Alberto Garzón. Nosotros creemos que el problema de la energía de Europa viene fundamentalmente por la acumulación de capital. Esto que a vosotros no os gusta nada, esto que no os gusta nada, pero esto es un proceso de acumulación de capital en manos de unos oligopolios que hoy dirigen los suministros esenciales de esas familias que tanto se os preocupan. Esas familias que cuando os piden subir el salario mínimo interprofesional para poder pagar mejor la luz, decís que no. Esas familias que para poder pagar mejor la luz y poder pagar con holgura la luz están en un ERTE, vosotros insistís en que las personas que recuperen las empresas en los ERTE se han despedido antes de los seis meses. Eso es lo que estáis haciendo vosotros. Eso es lo que decimos algunos, que hay que empezar a hacer políticas anti-oligopolios empresariales que faciliten la vida de la clase trabajadora que al final es la mayoría social de este país. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros no queremos... Vosotros estáis empeñados en que las familias... Estáis empeñados, no, porque es así. Las familias pasan dificultades para pagar el recibo de la luz. Cada vez pasan más dificultades. Pero cuando proponemos medidas sociales para bajar el recibo de la luz afectando a la cuenta de resultados de las empresas eléctricas entonces decimos, no, esto no, porque no lo votáis luego. No lo votáis en el Congreso de los Diputados cuando llegan las medidas decís, no, esto no, es que esto ataca la libertad empresarial. Ataca la libertad empresarial. Bueno, entonces, ¿qué queremos? Somos liberales a ratos. Nos gusta el liberalismo, nos gusta que las empresas ganen lo que quieran pero a ratitos, cuando lo necesito que venga papá Estado. Papá Estado que, por cierto, está cada vez más debilitado gracias a unas políticas también liberales en lo económico que vacían de contenido las cuentas. Vacían de contenido las cuentas estatales. Luego es más fácil vender el Estado al mejor postor. Es así, mucho más fácil. Cuando el problema está en la acumulación de capital empresarial en manos de unos oligopolios del que dependemos la gran mayoría de la sociedad para un suministro tan esencial como la electricidad o el agua y se permiten además a estas empresas vaciar los pantanos para tener producción de energía a bajo costo. Sin embargo, no bajan en absoluto los recibos de la luz. Esos oligopolios son los que nosotros tocamos. Eso nos gusta oírlo. Entonces, cuando llevamos propuestas al Congreso de los Diputados en este sentido, no, esto no. Es que esto... Entonces aparece el gran mantra. No es que esto es intervenir el mercado. Claro, claro que hay que intervenir en el mercado. Que sepa la gente. Intervenir en el mercado y en el mercado hay que intervenir. Que sepa la gente, venga, ciudadanos. Sí, bueno. ¿Cuál es el modelo energético que vosotros proponéis? ¿Qué modelo de impuestos habría que... Desde luego no podemos... Que suavizar para apoyar a autónomos, a empresarios, a pymes, a la empresa, pero sobre todo a ciudadanos. Tenemos que tener un modelo liberal y que no nos cargue de impuestos en ese recibo de la luz. Eso está claro. El modelo que dice el compañero de Izquierda Unida, desde luego no va a solucionar los problemas para nada. Ahí tenemos algunas empresas públicas en Cataluña, algunas que han salido que desde luego no han sido la solución. Y ahí están. Necesitamos un modelo liberal, pero que no se grabe en impuestos, una doble imposición. Y venga impuestos, que es el modelo que también ha tenido del Partido Popular y del Partido Socialista. Eso es cosa del Estado, ¿no? Los impuestos. Aunque se nos decía que no se podía grabar con impuestos. Yo al señor Mora le diría que lo que ha hecho es tirar balones fuera. O sea, cuando no podemos solucionar los problemas en Castilla-La Mancha o en España, lo que hacemos es decir que la culpa es de Europa. No. España, en relación con Europa y con el resto de países, estamos peor en relación con nuestro recibo de la luz. Y lo que hay que hacer es tomar medidas. Esto no es de un mes ni de dos. Es de bastante más. Y el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Ha hecho medidas cortoplacistas, solo para tres meses, creo recordar. Y nada, y además nosotros ya lo veníamos planteando desde antes. Lo que hay que hacer es escuchar. Y además también a los expertos, lo tenemos claro. Ver qué es lo que está pasando, qué es lo que graba. Y el modelo energético, sí que es cierto que a todos nos gustaría ese modelo energético medioambiental, sostenible. Pero hasta tanto no sea posible, es el modelo que tenemos también que afianzar con otro modelo de... En brevedad, Fernando Mora, ¿es cosa del Estado lo de bajar el IVA? ¿Sería posible? Vamos a ver. Lo pregunto, eh. El Estado, el impuesto... Reducir impuestos de la factura del recibo de la luz. El impuesto del valor añadido es un impuesto del Estado. ¿Vale? Ahora bien... ¿Se recortas un poquito ahí? Sí, sí. De hecho, hemos recortado el IVA a la mitad, del 21%, a 10% y no ha bajado la luz. No ha bajado la luz. O sea, que el problema no son los impuestos. Entonces, la pregunta para el partido de la dictación... ¿Cuál es el modelo energético? Pero pregunto, pregunto. Es decir, ¿el bajar los impuestos reduce la factura de la luz? No ha subido la luz. Ha subido la luz. Entonces, ¿cuál es el modelo energético que necesita este país? El modelo energético que necesita este país es un modelo energético que hubo un momento que se obvió. El gobierno nuclear es esto muy profundo. No, 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 pero si no voy a lo de los nucleares. Mira, en el 2007, en el 2007, bueno, antes del 2007, había un teórico, yo creo que es muy importante, un teórico muy importante a nivel mundial, que es Jeremy Rifkin, que hablaba de la Tercera Revolución Industrial, donde hubo muchos países que optaron por su modelo. Su modelo es un modelo de producción de energía solar, fundamentalmente en base a la energía producida en los domicilios y en los edificios, y con un sistema de evacuación que produjese mayor energía a un coste menor. ¿Por qué? Pues porque nosotros no tenemos petróleo, lo tenemos que importar. Nosotros no tenemos gas, lo tenemos que importar, que son fundamentalmente las principales fuentes de abastecimiento. Y encima son fuentes contaminantes por las cuales tenemos que pagar. ¿En conclusión? En conclusión, el modelo que fue el que paró el anterior gobierno del Partido Popular con el famoso impuesto al sol, pues yo creo que después de la abolición del impuesto al sol, ahora lo que se está haciendo, se están expandiendo los huertos solares, la instalación de placas solares renovables en muchísimos sitios, evidentemente eso no se hace de la noche a la mañana, y yo espero que cuando tengamos esa producción energética alternativa, donde no tengamos que comprar la energía a terceros países, tendrá una repercusión muy positiva en nuestra economía y desde luego en el consumo eléctrico de los hogares. Está en la famosa agenda 2030 del partido, bueno, 2030 o 2050. No, no del Partido Socialista, la más famosa agenda de Naciones Unidas. 20-50, que es cuando lo del coche eléctrico. Juanjo, alcalde. Bueno, pues efectivamente, volvemos a hablar de la culpa de otros, de la culpa de Europa. Vale. Vamos a ver, aquí la factura de la luz tiene componentes. Vamos a ver soluciones. ¿Cuál es la solución del PT? Por ejemplo, dice que ha bajado el IVA y no ha bajado tal, vamos a ver. Hay facultades que tiene el gobierno directamente a través de impuestos, que cuando tú puedes seguir subiendo la luz, si tú bajas lo que es aporta el Estado, o sea, los impuestos que pone el Estado, al final el ciudadano pagará menos. Si se mantiene al 21, como nos han estado ganando estos meses, seguramente pagábamos más, ahora pagamos menos. Pero se puede seguir bajando el tema fiscal. No lo impide nadie, no lo impide nadie, lo impide el dinero. Y luego el dinero, como bien ha dicho también Chema, hay que saber dónde gastarlo. Claro, porque los impuestos se recaudan para que el gobierno tenga dinero para hacer cosas, para entregarlo al ciudadano de manera indirecta, bien a través de subvenciones, bien a través de carreteras, bien a través de muchas cosas. Se puede hacer, claro que se puede hacer, pero no es culpa del PP, es culpa quizá de todos, pero ahora, en ese 8% que pedían dimisiones, señor Garzón, ya que no escuchamos lo que decía, decía tranquilamente, ningún gobierno decente debería tolerarlo. Bueno, cuando estaba en oposición, ahora es ministro, ¿el gobierno actual es decente? Pregunto, porque eso decía el señor Garzón, cuando no era ministro, subía un 10% de la luz, un 8% con el 44%, ¿es decente el gobierno? Chema. Ha explicado, ha explicado, y para terminar, si terminamos, porque se va a hacer lo que ya venga. El modelo económico comunista que planteas intervencionista, no, ya hemos visto los efectos que tiene la intervención del Estado en países que tu partido o tus ideas comunistas que yo respeto, tienen en este país, no, en este país queremos libertad, queremos libertad, queremos que la gente pueda estar tranquilamente, que no sea intervenida por cualquier movimiento que haga. Han salido ya las dos famosas palabras, comunismo y libertad. Eso es así, Chema, si no pasa nada. En esa contraposición de buenos y malos, en ese juego simplista del Partido Popular de buenos y malos, ya han salido los dos conceptos, comunismo y libertad. Mira, ¿es decente? Sí, es decente. Absolutamente decente. Lo decente es que cuando estás en la oposición, exijas que se tomen medidas, y cuando estás en el gobierno, las tomes. Y cuando se quieren tomar medidas, cuando se quieren tomar... ¿Cuáles son? No he interrumpido, de verdad. Cuando se quieren tomar medidas para que las familias paguen mejor las facturas de la luz, no se apoye, se mire hacia otro lado. He dicho solo dos. El salario mínimo interprofesional va a ser la debacle de la clase empresarial española. Los ERTEs, necesitáis que los trabajadores que se recuperen de los ERTEs, eso lo decís vosotros, poder ser despedidos antes de los seis meses que hoy están blindados en las empresas. Así no se pagan las facturas de la luz. Así no se pueden pagar las facturas de la luz. Con lo cual, me preguntan, ¿es decente? Claro que es decente, porque se están intentando hacer cosas. A las que ustedes se niegan. Por cierto, por cierto, el bono social se mantiene el suministro durante seis meses. Eso también se han negado. También se han negado la votación en el Congreso de los Diputados a que el bono social se mantenga el suministro, pueda o no pueda pagar el usuario durante seis meses. Chico, cuando se ponen facilidades y no se consigue, pero mira, decías tú, este modelo comunista, no sé. Mira, este modelo comunista hasta hace bien poco era nuestro. Endesa este año ha tenido 900 millones de euros de beneficio neto empresarial. Endesa ha sido tuya y mía hasta hace bien poco. Hasta hace bien poco. Los marginales, 900 millones de euros recaudados. Vuestra apuesta es que vuelva a... Recaudados. Esa empresa vuelva al Estado. Nuestra apuesta es hacer. Si me preguntas por el modelo, el modelo para nosotros pasa. Porque la energía, que es un suministro esencial para la vida, se consiga mediante fuentes alternativas. Es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental para la vida. Se consiga mediante energías alternativas que no potencien el cambio climático en el que estamos viviendo, pero sobre todo que saquen de las reglas de mercado el suministro eléctrico del que hoy dependen muchas familias. 30 segundos para cada uno porque vamos a publicidad ya. 30 segundos. Empiezo por reticarme en cuanto... Os pido soluciones, ¿no? Porque la gente quiere escuchar lo que dice Ciudadanos, PP, PSOE o Izquierda Unida. Bueno, cada uno vuestro modelo energético, ¿no? ¿Creéis que la posición del Estado debería haber primado más? Es decir, haber estado un poquito más al lado de los ciudadanos, aunque dice el Partido Socialista. Visto la situación en la cual nos encontrábamos, tendrían que estar al lado de los ciudadanos, pero han llegado tarde y han puesto medidas totalmente provisionales. ¿Hemos hablado del combustible? El combustible que también está muy alto, que durante este verano también... Pero ha pasado cuando la gente, bueno, pues se iba con las vacaciones con la operación salida, que ha salido la gente a timbote a la playa, que la gente quería salir, han dicho, hombre, si lo hacemos en abril o mayo, no, pero se nota mejor en agosto. O sea, no, parece que... Eso también ha sido otro mangazo. Ha sido otro, efectivamente. Y después de lo que hemos pasado, insisto. Y se toman medidas temporales, de una manera improvisada, y creo que esto es mucho más serio y que no nos merecemos los ciudadanos, pues este gobierno que no hace absolutamente nada por estar con quien más los necesita. Muy breve, por favor, 30 segundos. Es que estamos ya fuera, a ver, Fernando. Una conclusión, una reflexión. Me hace gracia que aquí no reflexiona nada sobre nadie. Carmen, no se toman medidas. Y la única cosa que propone es que bajen los impuestos. Pero nada más. Es decir, cuando resulta que estamos verificando que hay países como Portugal o Italia que tienen la energía igual o más cara que España, ¿verdad? Pues ni bajando impuestos ni subiendo impuestos. Y aquí se han bajado impuestos y sigue subiendo la luz. Luego, por tanto, el problema no está en que no se tomen medidas, porque además se toman medidas y luego va el Partido Popular que está exigiendo que se tomen medidas y cuando se toman medidas dice, es que esto va contra el libre mercado porque se están interviniendo los mercados desde el gobierno. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Pero también, y como en el caso de Carmen, no he visto proyecto energético alternativo de cara al futuro. Porque Juanjo, lo único que ha venido aquí es a desquitarse y decir es que vosotros decíais, pero de cara a los ciudadanos no ha hablado nada de futuro. Nada. Muy breve. Fernando, en eso estamos empatados. Tú, de futuro nos hablamos de pasado con la culpa del PP. De futuro, no de presente tampoco. No, perdóname, sí he hablado porque he dicho que las energías alternativas son el futuro de este país. El futuro de las alternativas lleva siendo muchos años, Fernando. No es de ahora. Siempre que no llegue un gobierno del PP y lo interrumpa. Déjale, 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 por favor. Mira, el gobierno del PP irá y llegará cuando los ciudadanos quieran, porque en esa libertad estamos. Entonces, el Partido Socialista no va a estar a decir cuándo puede o no puede llegar un gobierno del PP al gobierno. Se da cuando los ciudadanos quieran. Y dentro de dos años hay elecciones, si no las hay antes, a nivel nacional. El PP propone tres cosas. Reducción fiscal permanente, no tres meses, como ha hecho el gobierno para intentar quitarse del medio esta crisis y ya vendrá a otros tiempos y ya está. Dos, los derechos de emisión del CO2, que se reinviertan en el sistema eléctrico para reducir los costes. Y tres, los costes no energéticos, que hay muchos en la factura, que salgan de esa factura. Eso está ahí, planteado. El Partido Socialista no lo quiere. Y para terminar, ya que he dicho que el Partido Popular vota en contra de alternativas y propuestas, el jueves pasado en el Ayuntamiento de Toledo, el Partido Popular, que está aquí un concejal representado, llevó alternativas a este gobierno del Partido Socialista en Toledo, con Miracos Tolón, y el Partido de Gironía, este señor, votó en contra. Sí, hermano. Vuestra moción era infame. Vale, vale. Era infame, en la que en el texto de la moción decíais incluso que se han cerrado los comercios de forma arbitraria. Era infame vuestra moción, sin reconocer en absoluto los momentos de pandemia que hemos vivido en nuestra ciudad. Dices, ¿cuál es la solución? Mira, esto que pasa con los combustibles no pasa de forma casual. Pasa cuando hay vacaciones, pasa cuando hay picos, porque eso es el mercado. Curioso, curioso. Eso son reglas de mercado. Esas son las reglas de mercado. Si esas reglas las aplicas a que la energía no llegue a nuestra casa, o llega muy cara y no puedo pagarlo, se convierte en un problema social. Es un problema social. ¿Cuál es el modelo? Otra vez volvemos al modelo. ¿Cuál es el modelo? Es el modelo que saque del mercado. Que el gobierno fiscalice a las empresas de energía. No, que fiscalice no. Pero ¿y por qué no intervenga en el mercado e intervenga el mercado? No es la intervención. Yo digo que fiscalice. Yo creo que la gente piensa que se cumplan unas normas. Yo no me escondo en el fomismo. No me escondo en el fomismo. Si no pasa nada, si para eso estamos... Señores, de todas formas, estoy bien en ese... O sea, que estoy contigo en el aspecto de intervenir lo que es una política energética y que, oye, que se fiscalice, que se vigile. Por cierto, la bajada de impuestos... Pero intervenir las empresas... No, las empresas no. En general las empresas no. Las empresas estratégicas. Que, por cierto, lo dice la Constitución, una cosa más. La bajada masiva de impuestos, posiblemente, y duradera de impuestos, no hubiese permitido que nos alegráramos que hoy tenemos los ERTEs prorrogados hasta el 28 de febrero del 2022. Señores, para muchos trabajadores. Venga, vamos. Es que no tenemos que decir nada. Es que si no tenemos que decir nada. Es que si no tenemos que decir nada. Una frase hiciera. sin cambio de modelo energético seguiremos teniendo un problema que va a ser la vuelta de policía enseguida que la pandemia que no se ha ido no nos olvidemos que la pandemia continúa con nosotros ha habido flexibilización de horarios de restricciones pero continúa y tenemos que lamentar fallecimientos todavía por el kobe 19 en castilla la mancha y también contagiados yo creo que hoy los políticos también aquí pueden hoy con fernando mora con carmen picazo con juanjo alcalde con chema fernández quieren también seguro hablar un poco de lo que está ocurriendo y no se nos olvide también hemos sido castellano chapioneros con la tercera dosis enseguida aquí en el braserillo la flexibilización de horarios la pasada semana en los locales de hostelería y comercio la vuelta a la normalidad en los interiores de los establecimientos en castilla la mancha en gran parte de españa la apertura un poco más de los aforos en los espacios deportivos y culturales y el levantamiento de restricciones dibujan ya un nuevo escenario en todo lo relacionado con la pandemia seguimos comprobando que la gran mayoría de la población sigue tomando medidas el uso de la mascarilla ya es algo normal hemos pasado un verano en el que un gran número de españoles ha salido de vacaciones hemos vuelto como don fernando mora a la brisa del mar o de ese turismo de interior de carmen picazo que tanto ha crecido y por supuesto el descenso en los datos de contagios la vacunación masiva ha estado muy presente aunque desgraciadamente lo vuelvo a decir hay que seguir lamentando fallecimientos por el kobe en nuestro país en nuestra región en nuestra comunidad afortunadamente no tantos ahora creen carmen que empiezo por usted llegando que estamos llegando poco a poco al principio del delfina la desescalada qué impresión tiene la evolución positiva de la pandemia los datos son esperanzadores pero no hay que olvidar que los últimos siete días han fallecido 17 personas en nuestra región que son datos también preocupantes y que hay que recordar que el virus está ahí que no se ha marchado que acumulamos en castilla la mancha 6436 muertos y que desde luego en castilla la mancha no tenemos unos datos como para decir que toda esta pandemia se ha realizado pues de una con una gestión podemos llamar eficiente desde luego que no ha sido así de ahí que nosotros firmáramos en su día en el pacto de la reconstrucción precisamente la constitución de una comisión kobe que le recuerdo también al señor fernando mora que a día de hoy no ha sido convocada sí que ha sido constituida y que desde ciudadanos lo tenemos muy claro que hay que reclamar precisamente esa comisión que en aquel momento cuando peor lo estábamos pasando pues dijimos que era el momento de salvar vidas pero ahora ha llegado el momento de ver qué pasó durante esos peores meses esa primera ola de la pandemia y vamos a seguir insistiendo en que esa comisión es necesaria en castilla la mancha porque los datos están ahí y nadie los puede discutir las tasas de letalidad que hemos tenido en esta comunidad tenemos no tenemos nada de que orgullecernos también porque se nos dice que la vacunación va muy rápida pero es que se nos oculta que castilla la mancha es la comunidad número 12 en vacunación que sólo hay cinco comunidades por detrás no contamos la gestión de la campaña de vacunación la gestión de la valoración vamos a ver se ha comunicado muy mal lo que es la vacunación a la población en castilla la mancha y también a nivel nacional la vacunación es necesaria ha ido a buen ritmo pero hemos comunicado muy mal porque la vacunación no nos hace estar inmunes contra el virus podemos contagiarnos podemos contagiar y eso hay que contarlo y parece que la vacunación cuando no hay un tratamiento es la salvación que sí y es el método que tenemos ahora y que hay que apostar por ella y hay que vacunarse pero hemos comunicado fatal en castilla la mancha también y en españa también lo hemos comunicado muy mal y tenemos muchos problemas que vienen de ese de esa pandemia que hemos vivido pacientes con persi con código persistente que se dice que ronda entre 23.000 y 43.000 castellano manchegos y que no tienen pues tratamiento ni tienen los recursos que tienen que enfrentarse que pasará con sus bajas laborales y que tienen todos esos síntomas una sintomología muy diversa como es la del kobe es que la verdad es que tenemos problemas muy serios y que hay que debatir en esa comisión insisto del kobe y que el gobierno al parecer pues parece que todo ha ido tan maravilloso que ya lo sabe absolutamente todo y nosotros insistimos que tenemos que saber qué pasó en esa primera ola en los hospitales en los hospitales que lo vivieron de una manera dramática es que no se puede pasar páginas sin saber qué errores se cometieron autocrítica también y que esto no vuelva a suceder no estamos exentos de que cualquier otro virus venga cualquier otra catástrofe o cualquier otra situación tengamos que estar preparados y no anticipación una improvisación total pero yo no creo que para defenderse pero para eso está la comisión y es que además llegamos a un acuerdo es faltar a los datos que es algo que no se podía predecir estoy harta no había vacuna no se podía prever pero mire una cosa quiero recordar que el 5 de marzo nosotros ya solicitamos que el hospital de albacete perdón de toledo se abriera porque la pandemia podría tener unas circunstancias muy peligrosas y que no se trataba de una gripe como se nos dijo en esa comisión y también quiero recordar que esa improvisación ha sido ha sido total con muchas cuestiones y eso hay que verlo en una comisión y desde luego yo desde luego no lo voy a olvidar pero no van a olvidar los sanitarios a los cuales hay que estar enormemente agradecidos y cuanto menos ellos se merecen que hablen en esa comisión de cómo vivieron la situación que se podía haber mejorado y por qué si había por ejemplo te pongo un ejemplo la comisión kobe que se anuncia en febrero a finales porque se disuelve porque no sigue durante todo el kobe hay demasiadas cuestiones que tenemos que ver en esa comisión vamos a escuchar a fernando mora bueno yo creo que la situación con respecto al al kobe primero el kobe nos llega sin conocer el fenómeno nadie conocía el fenómeno tampoco nadie conocía el alcance del tratamiento pero en ningún sitio ni el tratamiento afortunadamente la ciencia ha posibilitado que en menos de un año hubiese un tratamiento para el vamos un tratamiento una vacuna contra el kobe y que se fuese avanzando también en el tratamiento porque tampoco se sabía en principio cómo había que tratar a los enfermos de kobe pero eso lo puede decir cualquier cualquier sanitario pero la situación realmente ha sido dramática en todos los sentidos y desde luego yo creo que nadie nadie se pondría en el pellejo de quien ha tenido que administrar aquí y en cualquier parte del mundo una situación como la que hemos conocido que ha sido prácticamente en todos los sitios similares posiblemente en algún sitio con más incidencia que en otro pero ha sido muy similar en todos los sitios partida león por ejemplo la la consejera de sanidad es de ciudadanos y desde luego en la consejera de sanidad de ciudadanos tiene una gran empatía con el consejero de sanidad de castilla la mancha y con sus colegas y con sus colegas porque sabe lo que se sufre y lo que se ha sufrido y lo peor en esta en esta historia de la pandemia ha sido mirarlo todo desde un punto de vista político porque lo que había que hacer y trabajar fundamentalmente es primero hay que adoptar las medidas muy duras cuando el gobierno de españa adoptó un confinamiento yo me preguntaba cuando en el mes de enero los chinos decidieron que se confinaba a la población de buján y yo dije y cómo se confina tantos millones de personas y luego resulta que dos meses y medio más tarde en españa se confinó toda españa y cómo se confinan 46 millones de personas en sus viviendas y que al mismo tiempo estén abastecidas y que los hospitales no se saturen y que las ucis no se saturen porque si no tenemos un pro que tenemos un pro claro cuando evidentemente cuando evidentemente hay más demanda mente que oferta porque evidentemente un uno como pero ya que es de sentido como se consigue que las ucis se puede haber saturado pero pero con mucha incidencia negativa vale y además hubo respuesta para que las ucis no se saturarán y hubo problemas hubo problemas de abastecimiento de respiradores es que no sólo se nos olvida absolutamente todo es decir ni los respiradores y los sanitarios ni las mascarillas llevamos que hoy llevamos mascarillas de diseño vale entonces no había ni mascarillas giradores entonces claro evidentemente nadie espera una pandemia en el que se vea afectada a tanta gente pero ni en castilla la mancha ni en españa ni en europa ni en ninguna parte del mundo ni en ninguna parte del mundo luego por tanto quienes han usado la pandemia como arma política dice vamos a ver de qué manera hacemos que el gobierno se vea afectado por esta pandemia de que se ha usado de manera política mucho mucho y además una una pandemia que paralizaba económicamente el país y yo creo que en líneas generales se ha actuado bien tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito económico que hay errores humanos claro y que cuál es el humano que no tiene errores y ya claro pero el colmo de los colmos es que al final todo el mundo acaba opinando sobre un fenómeno como la pandemia sabes sin tener ni idea bajo alcalde porque yo voy a empezar donde ha terminado fernando con las palabras he hecho fernando el humano que no tiene errores es el político del partido socialista porque claro no se nos equivocan nunca bien yo lo primero que creo que debemos y se ha hecho mucho y se ha dicho mucho y hay que seguir repitiendo lo el agradecimiento a todas las personas que se encontraron ante la peor crisis sanitaria que podamos conocer por lo menos lo aquí presentes en la historia con unos medios rudimentarios en muchos casos como se pudo ver y eso no es política son hechos de no tener absolutamente de nada de que el colectivo médico o sanitario en general fue uno de los más afectados al principio porque no no tenía ni siquiera nos vemos todos como se tenía que hacer con bolsa de basura hasta los propios equipos de protección contra contra este virus no se ha hecho política con la con la pandemia el partido socialista el equipo del gobierno perdón del partido socialista en españa ha hecho todo mal al principio con la pandemia y la gente los ciudadanos se han ido dando cuenta se dijo en un principio que había tres o cuatro casos iba a haber tres o cuatro casos y hubo comunidades autónomas y no voy a decir partidos políticos pero todo el mundo lo sabe que se anticipó se anticiparon empezaron a pedir esa esa esos materiales que aquí se veía que no iba a llegar no pasaba nada se cerraron colegios universidades y aquí se dijo aquí se dijo que era gente que iría vacaciones 15 días aquí se dijo eso y está en la almenoteca errores todos nos equivocamos hay cosas que no se pueden decir porque se veía venir se veía venir desde desde china y aquí se dijo comunidades que dijeron vamos a cerrar el aeropuerto de barajas a ciertos destinos no no pasa nada va a haber dos o tres casos ha fallecido gente en residencia de ancianos el ministro el ministro ex ministro de podemos el señor pedro para lo deseas dijo me pongo a la cabeza de la residencia de ancianos para tal no seguro no se vuelve yo a saber nada de él es que están los gobernantes para hacer y dar soluciones ha habido comunidades autónomas que en lo que hemos causado en algunos colapsado en algunos momentos ucis otros han creado hospitales y no digo partidos políticos pero todo el mundo lo sabe entonces hay formas distintas de realizar la pandemia así hay que hacer política sí pero es que están las decisiones que se toman ha habido aquí errores negativas negativas errores tomados decisiones tomadas negativas y que ha causado fallecidos sí y se han ocultado datos eso también está muy mal fernando ocultar datos de fallecimientos está muy mal porque desde el gobierno se ocultaron datos de fallecidos porque qué problema había si no se quiere hacer política de eso o es que se quiere se quería mirar por otro lado es muy grave decir a familias que han tenido que enterrar a sus familiares con dos personas con mucho un entierro que no existía en el registro no sabía que haya fallecido se sabía perfecto se llama fernández y vamos a esto ya está en muchas muchas de las cosas que dice juanjo estoy de acuerdo difícil es lo que proponía el presentador al principio del programa que tenemos acuerdos si se puede acuerdos algunos de otros algunos son buenos pasos siempre no llegáis de acuerdo lo que se están viendo no van a creer no va a ser muy difícil es muy difícil que acordemos cosas en materia de fiscalidad en materia en alguna manera en otras verdad que hay una parte de la lectura que hace para ti como ha sido la gestión la de principio fue muy mala la de principio fue muy mala yo no creo que haya ninguna que le hiciera bien y la campaña de vacunación en castilla la mancha hoy está funcionando o la sensación que se tiene yo creo en general la percepción que es algo muy subjetivo de cada uno pero la percepción es que está funcionando de hecho está funcionando también que es difícil hoy ir por la calle no encontrar a la gente sin mascarilla afortunadamente es decir que la percepción de la gente está es positiva estamos bien ha funcionado la vacuna posiblemente he cogido cobit y lo cogido con unos síntomas muy leves que no me han permitido me han obligado a ir a ucis o hospitales es decir esa percepción existe y yo creo que eso es absolutamente innegable el inicio de la de la pandemia pues que yo creo que no lo gestionó nadie bien porque les vino a todos mal les vino a todo bueno y eso tampoco tampoco sé que gusta mucho pero menos a las reglas de mercado que ponían las mascarillas a precio de petróleo entonces era complicadísimo ir a comprar mascarillas de forma masiva o te gastamos como israel ingente en millones de euros para comprar una mascarilla que a nosotros eran absolutamente inaccesibles yo yo sí que quiero creo que hay que poner en valor en lo que se ha hecho lo que han hecho los sanitarios lo que han hecho los lo que han hecho los científicos la función que están haciendo las vacunas para esa percepción positiva de la gente que existe si vamos a tomar una coca-cola un refresco a un bar vamos a ver que la gran mayoría de la gente no tiene mascarillas toma muchísimas menos precauciones que antes porque está más tranquila yo creo que eso es una percepción que está claro a mí lo que me gustaría lo que sí que me gustaría es que el gobierno de castilla-la-mancha aprendiera de las situaciones que han sido buenas que han funcionado bien y que ahora no se olvide porque como decía carmen al principio esto no ha pasado pero por encima de todas las valoraciones lo que está claro es que la gente que nos está viendo son los auténticos campeones todos todos el país nos hemos confinado hemos conseguido hacer eso no sólo nosotros sino todo el planeta yo creo que no ha habido pleno que no empezará por ahí hemos sido hemos sido hay que tener en cuenta el aplauso de los balcones hoy es para los ciudadanos y que para todo la gente que una sociedad cohesionada responde como ha respondido a las ideas y por encima del gobierno la gente ha sido muy obediente y muy confiada en lo que el propio gobierno proponía que se podía equivocar no se podía equivocar o no se podía equivocar responsable ha sido responsable sí pero evidentemente responsable respecto de alguien que tenía que proponer yo creo que ahí que pueden haber errores claro que hay errores la gente fíjate tú fíjate tú fíjate permítame que la gente bueno no le hemos nombrado porque está desaparecido fernando simón no una persona que ha sido muy incongruente con unos datos que confundía a la gente para tomarle permítame a cachondeo como se le ha ido tomando y se ha ido diluyendo el tema pero pero mira una cosa caso 2 yo creo que primero los ejemplos los sanitarios han sido un ejemplo mi mujer es enfermera ese caso estuvo tratando estuvo tratando enfermos de kobe se estuvo tratando enfermos de kobe y evidentemente corriendo riesgo corriendo riesgo porque nuestro presidente ha intentado evitar el parlamento todo lo que ha podido no ingresos el presidente de castilla la mancha es una comparecencia larguísima dando explicaciones por activa y por pasiva de cómo se había actuado aprendamos de esto hablando de niños y sanitarios que queremos olvidar que no pasa absolutamente y somos fruto de la propaganda de lo bien que va la vacunación de los bien que no en castilla la mancha el problema es quienes se dedican a decir lo mal que ha ido y lo mal que va porque parece ser parece ser que si no si no si no si no se oponen si no dicen que las cosas van mal no son nadie tenemos miedo todos los padres de llevar a nuestros chicos al inicio del curso escolar pasado y ha funcionado y muy bien además ha funcionado pero porque porque se han mantenido ratios pequeñas ha habido el desdoble de clase mantengámoslo los sanitarios ha funcionado la sanidad mantengamos la sanidad como la teníamos en esos momentos en los que funcionaba la sanidad si hemos sido eficaces en un momento determinado en sanidad en educación mantengamos apoyemos no demos paso muy breve por favor de la vamos a ver que hablamos de política que hay que estar algunos que siempre decimos que estaba está mal no nosotros hemos reconocido los errores y los aciertos también en tema súper complicado y hemos reconocido que haya habido administraciones públicas en comunidades autónomas distintas de otros partidos políticos del pp cercanas aquí que han ido avanzando y lo que los puntos de vista son todos yo en una intervención que hice en las cortes di las gracias uno por uno a todos los presidentes de comunidades autónomas y sus consejeros con independencia del color político que tenía y además los nombre uno incluida la señora que tú dices es isabel 10 ayuso ya que no la nombres sencillamente hay que aprender hay que ver que no se puede hacer política de esto cuando lo callamos los datos pero cuando llega la vacuna si la ponemos una bandera de españa hacemos la foto que es el presidente quien vacuna no pues si es vacuna que por ejemplo que vacuna también se equivoca bueno hemos estado hablando de en ciudadanos hemos intentado llegar a acuerdos y hemos llegado a acuerdos con el pacto de la reconstrucción y no lo hemos utilizado como batalla política la pandemia y eso es un hecho y está ahí y pedimos y exigimos la comisión kobe porque es necesaria no se puede olvidar y no se puede olvidar lo que pasó y hay que asumir también responsabilidades porque lo pasamos muy mal y esos errores que se hablan del gobierno uno cuando vivía aquellos primeros meses puedo decir que en algunos extremos yo creo que no se dijo o toda la verdad o se cometieron omisiones y que hay que aclarar cada uno de los episodios que se vieron en aquel entonces vamos a ver hay que aclararlo hay que hacer y cumplir la palabra que se dio precisamente que llegamos a acuerdos de castilla la mancha que por podemos decir que hemos sido pioneros en esto de la vacunación porque esta región ha sido pionera primeriza en cuanto a la lucha del cobia a través de la vacuna todavía recordamos a doña araceli hidalgo la señora de guadalajara que recibió en una residencia y la tenemos en las imágenes de nuestra región la primera vacuna de las administradas en españa y de nuevo con sus 96 años es la primera persona que ayer lunes recibió esta tercera dosis lo que hace que castilla la mancha vuelva bueno digamos así como a marcar un poquito el ritmo y la pauta en una campaña de vacunación en la que en torno al 20 por ciento de la población sigue sin recibir la vacuna contra el kobe 19 es el porcentaje de los que no desean ser vacunados y el resto por ser menores de 12 años y el mensaje que era con lo que quería terminar esta este apartado que lanzaba este lunes a la serie hidalgo la primera ciudadana en recibir la tercera dosis pues adquiere suma importancia ayer volvió a hablar ante los medios de comunicación lo hizo el 27 de diciembre de 2020 y lo ha vuelto a hacer el 27 de septiembre de 2021 lanzando un mensaje muy claro a los jóvenes respetar la pandemia así que yo creo que desde un medio de comunicación como éste siempre hemos lanzado el mensaje que hay que vacunarse que es la única fórmula y más cuando vuelva con a consultar a los expertos y nos dicen que muchas de las personas que están en las ucis que están ingresadas que vuelven a contagiarse es que no han sido vacunadas no han sido vacunadas o no han decidido vacunarse bueno vamos a ir a publicidad pero les adelanto de lo que vamos a hablar financiación auto autonómica a ver qué piensa el peso del pp ciudadanos izquierda unida aquí representados con con sema con carmen con juanjo y con fernando que piensan de la financiación autonómica son equitativos los repartos es decir hay provincias de castellana mancha que reciben más que las de cataluña o del país vasco y por qué eso es así pero antes vamos a hablar de la detención por parte de las autoridades italianas del prófugo de la justicia de carlos puigdemont carles puigdemont el presidente de cataluña que ha acopado las noticias y los medios en estos últimos días puigdemont era detenido en la isla de cerdeña por cierto lugar que recomiendo visitar y donde hemos podido comprobar que también existe fernando usted que le gusta mucho la historia existe cierto segmento de la población de cerdeña digamos con querencia a separarse del estado italiano no olvidemos por cierto que cerdeña la sardaña italiana fue territorio español fue reino de la corona de aragón bueno pues esa nueva detención en esa maravillosa isla no es la primera ni tampoco la última polémica sobre este señor y que está siendo utilizada desde el primer momento para unir a su caso con todo lo demás es decir la detención de puigdemont para los independentistas para los separatistas es para ellos otra afrenta del gobierno español y por eso no han tardado en utilizarlo como moneda de cambio cuando según el ministerio interior españa no ha participado ya que tiene una orden internacional de detención este señor pero ya estamos acostumbrados a ello cuando no es el prófugo son los que estaban presos y es otro asunto el que se utiliza para hacer presión por ejemplo sigue solicitando el indulto y siguen condicionando el apoyo del gobierno al gobierno español digamos el permanente como dicen muchos ciudadanos entre comillas chantaje al que ya nos estamos acostumbrando teniendo en frente la aprobación de los presupuestos generales del estado y su aprobación ese tema un pregunto 30 segundos para cada uno nos vamos a publicidad y luego lo desarrollamos será empiezo por ti carmen picazo será un nuevo recurso una nueva condición y hasta dónde quieres que llegaran teniendo en cuenta que también han vuelto las algaradas por ejemplo las calles de barcelona lo van a utilizar como moneda yo creo que lo van a utilizar como moneda de cambio para o indultará pues de mono sacará algo a cambio y de los presupuestos y yo sólo espero que sea juzgado ante los tribunales españoles cuanto antes llegamos a los de ellos fernando morales que va a ocurrir porque están ya los separatistas bueno amenazando incluso diciendo si no hay indulto de excesión o se le toca yo creo yo creo que purdemont apareció el otro día en cerdeña y tengo esa impresión para tratar de alborotar el gallinero ese es un buen titular que sí juanjo que piensas bueno yo creo que es un chantaje más al estado y el estado de derecho que una persona que estaba prófuga por ha cometido delitos y está dispensas de ese juzgado aparezca en él casualmente en el juego justo cuando se están hablando de los presupuestos casualidad a ver qué piensa el tema los presupuestos deben servir para mejorar la vida de la clase y no para la mayoría social con puidemón en la escena política o sin puidemón en la escena política si no estaremos equivocados pero sólo que pasa el tema y enseguida lo vamos a hablar que luego vamos a hablar de financiación automática autonómica y tiene mucho que ver y los que vivimos en la provincia de toledo o en albacete o en ciudad real o en cuenca o en guadalajara pues evidentemente vemos esto pasar por las noticias y esto nos va a afectar pues claro porque la financiación autonómica irá a parar a lo mejor a una mesa de negociación política enseguida aquí en el braserillo cerillo con algunos asuntos que salen de nuestra cobertura por así decirlo también antes le preguntaba a los cuatro a fernando mora carmen picazo a juanjo alcalde y a chema fernández una valoración sobre lo que ocurría pero no lo que ocurría sino lo que podría ocurrir no fernando que sería que al gobierno de españa ese acuerdo ese apoyo que necesita también para sobrevivir entre entre comillas y bueno una normalidad parlamentaria yo creo ahora purdemor ante los presos pero que perdón si sea otra nueva moneda de cambio yo creo que pues de monsi fuese valiente que no lo es vendría a españa y permitiría que le juzgasen es lo que debería hacer pero lo que ha hecho es ir a cerdeña a enredar que era lo que pretendía porque su partido sigue sin admitir que no gobiernan en cataluña que están gobernando otros nacionalistas independentistas pero que no son ellos ha bajado la intensidad del separatismo del independiente mucho yo creo que mucho es decir yo recuerdo todavía esas mañanas en que nos reventaban los oídos con los problemas que nos venían de cataluña cuando se hizo el primer al referéndum ilegal y luego cuando se hizo el segundo referéndum ilegal y luego cuando se fugó puixdemont no no yo no voy a yo creo que eso sucedió y está ahí desde entonces yo creo que el sufre ha bajado bastante es decir el problema el problema catalán en menos problema hoy que hace 3 4 o 5 años juanjo alcalde sabes el problema catalán yo creo porque ha bajado la intensidad con la intensidad siempre cuando calle no salgan o sea que es que eso también hay que verlo hay que hablarlo porque sucede desgraciadamente en este país y el chantaje de estas de estas partidos políticos independentistas lo hace al estado este caso se hace al partido socialista ya ya podemos su izquierda unida podemos que están en el gobierno pero se hacen al estado este señor efectivamente de valiente no tiene nada porque se fue de españa sabiendo lo que había hecho sabía lo que estaba reventando su propia comunidad autónoma metido en un coche detrás en el maletero o sea que hay con eso lo dice todo y el problema catalán que sigue vigente y está ahí hay que olvidarlo se ha bajado el nivel sencillamente porque el estado de derecho actuó y metió a la cárcel a personas delincuentes juzgados en la justicia española y que el partido socialista actualmente los ha sacado de la cárcel indultándolos y eso va a llevar indultándolos sin haberlos ni siquiera pedido perdón a la sociedad catalana ni española por lo que el problema está ahí que ahora están gobernando y esas personas que están en la calle siguen ejerciendo de independentistas intentando incendiar las calles incendiándolas y ahora vienen los presupuestos y por eso ese señor vuelve a aparecer en sí más hacer cosas diferentes para llegar a lugares distintos yo creo que ese ese era uno de los objetivos que se tenía cuando se empezó a negociar el nuevo escenario del mapa político español con cataluña en el centro de ese mapa político si no se hacen cosas diferentes y hacemos siempre lo mismo vamos a acabar exactamente en el mismo lugar en un referéndum en las calles incendiadas y en una fábrica interminable de independentistas que van a seguir alimentando estos discursos se intentó se está intentando hacer cosas diferentes para llegar a distintos lugares lo que yo creo que sí que tenemos que tener todos claro y seguro que los que nos están viendo lo tienen es que puydemont no debe ser un actor fundamental en los presupuestos generales del estado sin ninguna duda el actor fundamental deben ser los problemas de los ciudadanos los problemas de la clase trabajadora de la mayoría social puydemont pues mira le han detenido que la justicia haga lo que tenga que hacer no sé si ha sido para levantar más o menos algarada que decía fernando ahora de forma intencionada han detenido para bueno pues para seguir alimentando yo creo que a la gente le importa básicamente nada pero no importa muy pero los partidos independentistas del congreso sí les importa bueno pues en ese momento lo van a utilizar bueno pues ya veremos cómo lo utilizan ya veremos insisto se han hecho cosas nuevas para llegar a carmen tu partido que ha tenido un protagonismo electoral importante ahí en cataluña y hemos sufrido la violencia de muchos separatistas muchos independentistas entonces está mucho en cataluña ha sido ha sido cataluña yo he ido a cataluña también en diversas elecciones también yo estaba allí cuando inés arrimadas ganó las elecciones en cataluña y los catalanes que no piensan como ellos los constitucionalistas y a los que se les está mirando con esa mesa de diálogo no se trata de hacer cosas diferentes no se trata de cumplir la ley y no a los privilegios no a los privilegios menos constitucional que dice los constitucionalistas ganaron pero eran menos constitucionales otros no acataban la constitución se hizo un delito que está tipificado en el código penal es un delito están juzgados y condenados con lo cual no se puede ahora pretender el resto de españa y a regiones también como castilla la mancha no estamos escuchando a los constitucionalistas y pedro sánchez con esa mesa del diálogo lo que está haciendo es humillarnos a los constitucionalistas que no pedimos nada a cambio por desear estar dentro de esta de españa de nuestra nación no se trata de hacer cosas diferentes se trata de no tener privilegios el señor puydemont no puede tener privilegios y pedir a cambio donde está en cerdeña montando una carta donde están los que han estado encarcelados cuidado que no han estado cuatro minutos han estado muchos muchos días y muchas noches porque han cometido un delito donde está en eso han estado en la cárcel pero vamos a ver el menos constitucionalista el que defiende un estado de autonomía diferente al que propone ciudadanos y que la unidad y que la unidad es defender cualquier modelo y forma de estado pero lo que no puede ser es las últimas privilegios el último el último el modelo de estado es otra cosa podemos hablar de lo que quieras el primer falta de respeto que haces los independentistas con españa es con su propia comunidad autónoma que aparece en la constitución porque a quien reventar y social socialmente la han reventado de arriba abajo lo habéis explicado mal déjame déjame que estoy disculpa disculpa no te preocupes a mí lo que me preocupa me preocupa de verdad me resulta preocupante es que vosotros que ahora esté siendo el gobierno en a nivel nacional intentéis blanquear blanquear a estas personas que han sido juzgadas por cometer delitos sancionados y tipificados y tipificados en el código penal por jueces libres y me escriban que han diciendo que han pasado noches tenía que haber cumplido toda con él como todos como otros o es menos de menos culpable el que atraca un banco por es un delito exactamente hablando de constitucionalismo evidentemente antes cuando dicho ha tenido un protagonismo electoral muy importante y un seguimiento que ganaron unas elecciones ciudadanos el partido socialista también es decir pepe no 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 puedo no puedo decir que que oye hay un nicho de votos evidentemente pero ciudadano lo ha tenido el partido socialista de salvador y ya el partido socialista de cataluña también lo ha tenido es decir que sí que la gente pues sigue pensando una lista que son gente que por vota partidos moderados evidentemente no pero no llega no llega a calar ni lo vuestro ni tampoco lo vuestro no no llega no llegan a calar de tal manera que la gente que de verdad en cataluña piensan en un estado y piensan en españa como catalanes y primero y luego como españoles pues no se hace notar luego tampoco las urnas fernando la cuestión catalana no es una cuestión de hoy en día es que el mensaje que llega desde los medios a la gente es que en todo el mundo es una cuestión y no es así es una cuestión primero es una cuestión muy compleja que ya durante la elaboración del estatuto de autonomía de cataluña durante la segunda república tuvo sus momentos álgidos de discusión donde alguien que no era precisamente discutible por el tema de su opción política porque era una persona de reconocido prestigio como usted y a ser verdad vino a decir que con el problema de catalán hay que convivir y hay que saber convivir y se hizo una constitución que fuese instrumento de convivencia el que la constitución del 78 y dentro de la constitución cabe todo menos el subvertir la constitución de forma ilegal por tanto que se pretendió cuando se proclamó la independencia más breve de la historia el 1 de octubre fue subvertir la constitución y eso es un delito eso es un delito y en consecuencia bueno pues ahí está el tema se puede cambiar la constitución se puede ser independentista con la constitución está así se puede ser nacionalista si se puede ser republicano si se ha ido está la grandeza de la constitución lo que no se puede hacer vivir un país es no no lo que no se puede hacer es utilizar la constitución para ir en contra de ella escucha sin utilizar el título de reforma vamos a ver si es lo que hicieron los independentistas subvertir la constitución sin utilizar los procedimientos legales para poder hacer correcto vamos a ver si es constitucionalista la financiación autonómica que estamos viviendo en 2021 es un asunto que despierta mucho interés en mucha gente evidentemente también en todos los partidos políticos es la financiación autonómica el patio político hemos dicho que anda lo están viendo tensionado y los presidentes autonómicos pues ya están diciendo que que hay de lo suyo que que de lo mío la ciudadanía también lo dice ve el baremo de financiación de unas comunidades y otras hablamos del coste de los servicios y de la solidaridad entre territorios y de esto pues ustedes yo creo que se estarán dando cuenta como ciudadanos aunque algunos políticos no lo crean pero hay muchas diferencias entre provincias no hablo sólo de castilla la mancha porque el sistema no es equitativo y además le hace perder también muchos millones de euros a una provincia en comparación con otras de españa se está solicitando desde algunas comunidades un reparto mucho más equitativo porque los costes no se pueden soportar es cierto que se habla de porcentajes de población pero también es cierto que donde hay menos servicios y comodidades vive menos gente no se queden con esas dos palabras financiación autonómica quédense con lo que significan que no es otra cosa que el sistema de financiación de su barrio de su provincia de su ciudad de su comunidad autónoma la financiación autonómica no está para lo estamos diciendo aquí durante todo el programa para financiar territorios sino para pagar los servicios básicos y esenciales que todos debemos y tenemos que disfrutar la financiación autonómica a mi juicio no se creó para alianzas o acuerdos electorales les planteo a los cuatro invitados de hoy a carmen picazo de ciudadanos a juanjo alcalde del partido popular a fernando mora del psoe y a chema fernández de izquierda unidad ese necesario reparto de la financiación carmen tiene que ser más única seguirá arrojando diferencias tú crees entre comunidades autónomas nosotros tenemos que reclamar una financiación yo creo que va a seguir siendo injusta que vaya a ser un reparto por un gobierno nacional que cuando hace ese reparto habla de financiación pues convierte a las regiones las divide en regiones de primera y en regiones de segunda yo creo que es de sentido común que pidamos una financiación justa para castilla la mancha yo creo que ya es necesario y hay que reclamarlo porque castilla la mancha está vamos infra financiada hay una diferencia y no porque lo diga ciudadano se lo diga cualquier otro partido sino que hay estudios independientes como por ejemplo el de fda que así nos lo dicen que estamos infra financiados en castilla la mancha y más aquí con una baja densidad poblacional que lo que hace es que los servicios nos cuesten más es que además vamos a sumarle eso y hasta cuando tenemos que aguantar o que vamos a hacer o desde la región que se va a hacer precisamente para luchar contra esa injusta financiación que sufre castilla la mancha porque está muy bien decir que se van a reunir que el señor paje se va a reunir con distintos presidentes que piensan lo mismo podrán crear presión pero bueno es que pedro sánchez es su compañero de partido es el jefe del señor paje se lo podría decir directamente que va hasta allá y que no acepte chantajes después de otros comunidades que sí que tienen pues están regados por millones de euros por grandes inversiones y que nosotros tengamos que renunciar pues precisamente a esos esas inversiones a esos proyectos que pueden venir a esta tierra que tan necesario sea como hay que canalizar ese reparto del partido popular pues hay que sentarse lo general de hablar a la ministra calviño dice una cosa que prioritario y montero dice lo contrario que no es prioritario entre ellos mismos no se ponen de acuerdo con lo cual es complicado que quien tiene que organizar establecer esa mesa de los presidentes para intentar llegar a una financiación autonómica justa para todos porque efectivamente castilla mancha siempre somos los segundo o tercero de la cola aquí se ve o sea que tenemos que salir salimos estas fronteras y vemos otros servicios otras infraestructuras que aquí podríamos tener y que no hemos tenido nunca no ahora nunca y que creo que es necesario entonces hay que sentarse a ver cómo gestionar eso lo que no se puede hacer es a falta de para poder pagar esos servicios que todos necesitamos toda toda la sociedad necesita o castilla mancha necesita intentar subir los impuestos porque tú los el servicio público tiene que financiar de alguna manera o bien recibe financiación entre otras cosas o bien subes impuestos o sea es difícil decir a los castellanos manchegos vamos a seguir subiendo impuestos cosa que se está haciendo creo que se puede financiar con esa financiación ese dinero que venga ya no sólo de españa lógicamente podéis pedir más fondos europeos a través de españa para que eso se reparta en todas las comunidades autónomas para que los ciudadanos no seamos siempre los que pagamos esos servicios públicos que en muchos casos pues están mal financiado lo que he comentado una clave en los territorios donde hay menos evidentemente la gente vive menos de poblaciones y se van vaciada mucho y ese reparto también si se ve y por eso se quejan muchos presidentes autonómicos no sólo del partido social es porque se ve que ciertas regiones claro por menos peso pero más cualificado políticamente hablando de los territorios el tema de votos pues interesa este caso al gobierno actual en darle más a cataluña porque tienen que sacar los votos para ese presupuesto porque si no no se mantienen en el poder y es que es triste ver que los votos que a veces condicionen el ejercicio de lo de un presupuesto público que tiene que ser para todos iguales porque la construcción dice que los españoles somos todos iguales a veces hablamos por hablar y simplemente porque nos creamos un mantra la comunidad autónoma mejor financiada por habitante es cantabria después la rioja después baleares después extremadura después canarias después castilla león después madrid después cataluña después asturias después aragón después galicia y los que tienen infra financiación son castilla-la-mancha andalucía murcia y la comunidad valenciana eso para que quede claro que es que muchas veces verdad lanzamos el mantra dice bueno para que todo el mundo crea que aquí hay no el modelo de financiación actual actual sí 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 pero pero claro pero luego nos centramos en a ver si es que allí votan más a unos que votan otros no es una cuestión no es una cuestión de votar más a unos y otros porque de todas las regiones que he nombrado ahí han cambiado los partidos políticos desde el 2009 que es el actual modelo de financiación cantabria vigente vale el que cambia para cambiar roja por ejemplo que es el siguiente vale y ahí ya cambió baleares y ha cambiado extremadura y ha cambiado canarias es decir que bueno sí pero al final vamos vamos a ver no 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 al final el eje principal del debate no el eje principal es el artículo 14 de la constitución y el artículo 14 de la constitución dice que todos los españoles somos iguales con independencia de donde vivamos del sexo o de la condición que tengamos cada uno de nosotros y por tanto por tanto hay que tener en cuenta evidentemente financiar algo en madrid es diferente a financiar algo en castilla la mancha y pongo por ejemplo por ejemplo getafe getafe es más pequeño que la provincia de guadalajara getafe tiene un hospital la provincia de guadalajara con más habitantes tiene un hospital pero getafe necesita seis ocho centros de salud para atender a su población nosotros no solamente necesitamos en guadalajara 68 sino mucho más centro de salud y hasta 400 consultorios vale entonces qué es más costoso financiar en madrid o en guadalajara y eso la gente lo tiene que entender lo que por tanto la dispersión hay que valorarla y si la población es dispersa la gente vive en los pueblos porque quiere vivir en los pueblos hemos hecho una ley contra la despoblación y entre otras cosas lo que requerimos es evidente mejor financiación para poder atender a eso o para tener es por ejemplo escuelas abiertas con cuatro niños o fibra óptica escucha escuelas abiertas ayer por ejemplo o carretera ayer por ejemplo en un municipio pequeño de la provincia de cuenca ambulatorios se abrió se abrió un colegio que llevaba cerrado 50 años con 10 niños vale para atender a esos 10 10 niños se necesitan cinco profesores vale y es rentable pero estamos hablando de rentabilidad o que la gente tiene derecho a vivir que la gente tiene derecho a estudiar eso lo importante y adquirir los niños ya no irse de su pueblo No es caro pero es rentable socialmente si tenemos que volcarlos con ellos si necesitamos igualdad de derechos en eso que quien vive en una gran ciudad si a chema la extrañaba que a mí yo defiendo evidentemente claro sé que no es rentable no es rentable porque son cinco profesores a eso hay que darle a los desde el punto de vista social si queremos que vayan a los pueblos pues hay que hacerlo a ver profesores se queden en esos pueblos pues habla que habrá que darles un financiación autonómica fernando por cierto no sé si no sabes que el propio presidente anunció ayer eso estaba mucho de financiación de castilla la mancha presidente castilla la mancha de fracción están hablando el presidente de andalucía del partido de juanjo alcalde con el presidente de valencia del partido de fernando mora de distintos signos y el de castilla la mancha pues que ha anunciado también reuniones con los presidentes autonómicos de distinto signo político para enlazar criterios para cambiar este modo chema este modelo de financiación autonómica ojo que no estamos haciendo los ciudadanos lo están diciendo presidentes autonómicos que hay que cambiar la ley de financiación autonómica porque el reparto el reparto no es equitativo este año ya tiene una deuda histórica las comunidades hablan de de la misma y parece que es la repera castilla la mancha también tiene me extrañaba antes porque cuando hablaba de servicios públicos y de rentabilidad me faltaba el adverbio rentabilidad desde un punto de vista social o socialmente esenciales pero que la rentabilidad entendida como en términos económicos no no es valorable cuando hablamos de servicios públicos fundamentales para que la familia que tiene un otro niño y necesita en un colegio si se ha ido si estamos llamando la atención a todo el mundo para que se vaya a los pueblos pues le tienes que dar esos servicios que es la escuela a mí me interesa más hablar de la financiación autonómica que la tiene que asumimos que castilla la mancha tiene una llamémosla también deuda histórica que parece que muy tiene mucho más prensa hablar de deuda histórica que de financiación y como la regla izquierda unida esto fíjate la deuda histórica se tendrá que ser pactada tendrá que ser negociada probablemente con impuestos porque esta deuda está esta financiación de los servicios públicos que es a lo que nosotros nos gustaría destinar esta financiación autonómica debe financiarse también con impuestos me interesa no tanto el cuánto que también como el para qué castilla la mancha tiene es una por es una población que es una región en la que efectivamente tiene una deuda histórica ha hecho bien muchas cosas y ha hecho muy mal otras tenemos un 30 por ciento estructural de pobreza un 30 por ciento estructural de pobreza hoy es inasumible en una sociedad avanzada no podemos ser considerarnos una región avanzada con un 30 por ciento estructural de pobreza si la deuda histórica de financiación autonómica sirve para paliar para pulir esos esos datos estadísticos tan duros que son caras son familias que no pueden ni comer ni llegar a fin de mes ni ni garantizarse los suministros básicos esenciales estará bienvenida a la deuda histórica ahora la deuda histórica para sacar otra vez los 800 millones de euros para política de despoblación que no llegan jamás y que tenemos que hacer una ley que está no no tiene memoria económica la ley de despoblación de castilla la mancha que se presenta sin memoria económica me sirve de poco me sirve de poco hay que hablar de deuda histórica con la financiación autonómica sí pero para qué porque si no en castilla la mancha también es constitucionalista y la constitución ojalá ojalá se articule de una vez por todas el título 10 que es el de la modificación constitucional para poder modificar el título 8 que es el del régimen de autonomías porque hay autonomías de varias velocidades en materia de competencia tenemos autonomías hoy de varias velocidades y para ti castilla la mancha qué velocidad está castilla la mancha no es de las primeras en primera segunda tercera que no tiene suficiente financiación para estar en cabeza no tiene suficiente financiación para estar en cabeza pero insisto es importante mucho la financiación tú dices que tenemos que cubrirla con subida de impuestos la financiación has dicho que se tienen que pagar con los impuestos subimos más a quien puede pagarlo a quien puede pagarlo a los de siempre a quien puede pagarlo a los ricos a la clase media eso sí que es un mando repartir miseria hay que subir a los que más tienen repartir y serial estamos seguro de que una casa cada 9000 millones de euros bueno el debate es una con una trabajadora el debate es otro el debate es que se le cobren impuestos hasta Biden que no sospechoso de ser marxista el debate de impuestos el presidente americano está hablando de subir impuestos a las grandes incorporaciones y de eliminar impuestos el debate es otro perdona perdona el debate de impuestos es otro otro día hablaremos de impuestos que por cierto poco núñez quitaría el impuesto de sucesiones y se encontraría con don fernando Mora que no está de acuerdo bueno el partido socialista siempre es el partido socialista siempre está en subir impuestos si abrimos este melón está dando Mora tiene para vosotros para yo creo que no vamos a ver si tenemos que hablar de impuestos hablamos de impuestos no veníamos a hablar de impuestos financiación autonómica estamos estamos fuera señores estamos fuera del primer bloque y tenemos que hablar un momentito os voy a dejar acabo de decir que para financiación se tienen que subir los minutos para cada uno un minuto para cada uno estamos discutiendo sobre ello cuál es el modelo que hay que seguir si hay que cambiar la ley qué opinan ciudadanos hay que cambiar la ley y es decepcionante las políticas que se han llevado a cabo por parte del partido popular tanto como el partido socialista cuando han gobernado porque llegamos tarde porque siempre se ha hablado de cambiar la ley y de modificarla y ninguno ha tenido interés y así nos va hay que sentarse a hablar en ahí en gobierno donde está también ciudadanos para poder hablar de ese cambio con lo cual ahora que quiere pues vamos a ponernos todos a hablar porque esto afecta a todos bueno ahora que están diciendo ya ya bueno si hablar si no te digo al cambio de la financiación automática autonómica que está gobernando en algunos sitios con algunos partidos entonces a los cuales se bonifica el impuesto de sucesión en andalucía que hasta que llegamos con castilla león digamos que se había bajado gracias ya no sé qué iba a decir porque bueno ya no en cuanto a la financiación autonómica el tema está en sentarse a hablar todos los partidos políticos porque son aquí está todo lo están haciendo los presidentes es que tiene que ser galicia y si tienen valencia y si quieren llegar a una propuesta al gobierno que es quien tiene que la decisión o sea la que tiene que tomar la última palabra en financiación autonómica es el gobierno central un titular financiar servicios públicos para ser una sociedad más justa yo no te voy a dar un titular yo voy a ir más allá primero el modelo de financiación es un modelo que se renueva cada cinco años y desgraciadamente llevamos mucho tiempo sin modificar vale el año 2009 se hizo la última modificación se tenía que haber modificado con el gobierno anterior y se tiene que modificar y se tenía capi y este gobierno está abocado a modificarlo primero y para ser un segundo ya ya lo tiene que hacer ya y luego segundo en la financiación de los de las autonomías está por encima de los partidos políticos hombre vale luego por tanto si el presidente garcía paje se pone de acuerdo con el presidente de castilla león con el de aragón y con el de galicia unos son de su propio partido y otros no es porque evidentemente ellos también tienen el mismo problema que tenemos nosotros de financiación luego es justo que se haga vale tercero a mí me parece fundamental el tema de la armonización tributaria y yo no hablo ni que sea por arriba ni por abajo lo que no me vale es utilizar el hecho de ser capital de españa para bajar los impuestos y luego decir como lo está diciendo el consejero de hacienda la comunidad de madrid que ellos necesitan más financiación pero fernando que en el modelo de financiación figura los tributos del estado y los propios tributos vale vale para cuadrar las cuentas entonces si hay comunidades autónomas que se permiten rebajar impuestos ¿quién está pagando la rebaja de impuestos? el resto de los ciudadanos del país tiene que haber armonización fiscal significa que uno no utilicen el tema impositivo con impuestos del estado que lo que lo que no con impuestos del estado porque lo que están quitando es decir que con esos impuestos del estado como el de patrimonio o el de sucesiones que sea cero vale son del estado cedido por el estado pero lo peor de esta historia están cedidos la competencia la competencia última es del estado y por tanto lo puede recabar para ellos lo que no puede ser que el mismo que rebaja impuestos dice que quiere más cuartos señores no 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 porque si no va a hacer un debate lo que va a hacer un debate de una cosa para terminar el tema cuando va a terminar la historia si no le pones su este y no deja hablar venga déjate de uno no por ti si por el que dejo a ti no vamos a ver Fernando lo que se puede permitir que el equipo o sea el gobierno a nivel nacional diga a unos ciudadanos en este caso de madrid que tiene que pagar más impuestos más impuestos por ser ciudadanos de madrid señores en el último vamos a publicidad y vamos a hablar de los cuatro partidos que están aquí presentes porque de los que no están no vamos a hablar vamos a hablar de los cuatro partidos a vuelta de publicidad convención del partido popular ha comenzado este lunes 27 congreso federal del peso y que empieza ahora ciudadanos también ha tenido bueno le quiero preguntar yo a carmen una reunión que ha tenido como para con los medios de comunicación quiso escuchar los medios de comunicación este verano para para preguntarnos qué opina de ciudadanos no e izquierda unida que le voy a preguntar a chema qué tal ese matrimonio de conveniencia con podemos si le va bien no le va bien o izquierda unida se ha divorciado enseguida aquí en los braserillos bueno os apetece hablar de señores estamos ya estamos ya en directo os apetece hablar de vosotros a mí sí a mí me gusta me gusta hablar de los partidos políticos pero fíjate este lunes 27 fernando yo comienzo la celebración de la convención nacional del partido popular no te limita no vale pero juanjo sí que va ahí que se va a celebrar hasta este domingo 3 de octubre una convención itinerante que va a recorrer las ciudades de a ver santiago de compostela valladolid madrid sevilla cartagena y valencia la convención como todas de todos los partidos pues evidentemente buscan visualizar dar visibilidad a la unión al consenso de los partidos no en la inauguración de la del pp estuvo presente el expresidente del gobierno mariano rajoy al que el líder de la del pp pablo casado pues reivindicó como el antídoto contra la crisis la convención se ha preparado con mimo y está siendo mirada con lupa por los analistas ante el auge después de las elecciones madrileñas de isabel díaz ayuso que ya ha dicho públicamente que quiere el control del partido popular en madrid que quiere ser presidente del partido popular en madrid algo normal por otra parte que los dirigentes que tienen éxito y le depositan los ciudadanos su confianza pues quieran aspirar a más poder bueno es la comidilla y lo que también dicen las las columnas juanjo de tu partido no las columnas de opinión opinión que me gustaría conseguir de todos vosotros también bueno también vas a ir a valencia creo que sí bueno que el lema creo que lo hizo muy fácil creemos y creemos en españa y creemos en la sociedad española no sólo vamos a recorrer estas ciudades para que se nos vean unidos y tal que es lo que estamos no vamos a recordar estas ciudades para escuchar también a la gente que es importante un político no puede estar de frente de caras de espaldas a los ciudadanos perdón hay que estar de frente hay que estar en la calle hay que salir a todos los rincones de la a buscar a la sociedad a escucharlos porque muchas veces se acusa a los políticos de pues eso de no saber qué vamos a hacer porque no conocemos los problemas de la gente es fundamental escuchar y con esta convención pues queremos escuchar y queremos que se nos escuche también que se nos escuche las propuestas que tenemos para un posible futuro gobierno de pablo casado con las personas preparadas en ese futuro gobierno y con las medidas que necesita este país para sacar a este país a españa de lo que nos están metiendo el partido socialista lo hemos hecho dos veces y lo haremos una tercera carmen que piensas de la convención del partido popular o no nos metemos en jardines yo es que respecto a lo que hagan otros partidos y en este caso el partido popular el partido conservador que es la vida de los demás y te diré que es el partido conservador y que parece que ahora quieren abrazar ideales liberales bienvenidos bienvenidos sean porque bueno he podido ver en vuestro programa hablar de feminismo liberal cuando nunca lo había escuchado yo sí lo he escuchado en mi partido hace ya algunos años y bueno bienvenidos al liberalismo su opinión sobre la convención del partido popular a ver muy breve que estamos yo tengo un poco que opinar sobre lo que hace el partido popular y que hace muy bien que haga una convención que digan pero de ayuda a ver sobre ha preguntado de la manera cree que pablo casado yo yo creo que le dar cierto protagonismo a isabel dios ayuso yo creo que es así primero pasa también en el pp de lo que estoy haciendo cojo luego pregunte una maldad que no tiene la respuesta fácil y no tiene mucho sentido pero no y luego le iba a decir si ocurre lo mismo también a nivel regional en cuanto al partido popular el nuevo presidente del partido popular en el partido popular en la región es como una especie de gris hay pero una especie de gris hay total que va a decir no 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 es que no es que vaya a decir es que no hay nada que verlo al final han acabado presidentes provinciales del pp gente nada a fin de valer del señor núñez tranquilo bajo que no te pregunto con el peso con gran problema interno sepa bueno un poco de que decir la convención del partido popular que acierten en sus decisiones lo malo es que lo que han hecho hasta ahora los presidentes del partido popular es que han aceptado poco para que nosotros queremos que acierten que es para la clase trabajadora fernando y en octubre congreso federal del partido socialista se anuncia que que incluso hoy hemos leído en la prensa que tres secretarios generales ex secretarios generales felipe gonzález joaquín almunia y josé luís rodríguez zapatero arroparían a pedro sánchez arropar ya no cerrarían filas en torno a pedro sánchez no pues si están se presenta cómo se presenta el congreso tranquilo muy tranquilo si yo creo por parte de lo que dicen los varones donde está yo creo que muy nuestro amigo yo creo que es muy tranquilo el congreso va a haber cambio yo creo que va a haber un cambio profundo en la ejecutiva federal en su congreso muy diferente al anterior que el congreso anterior fue un congreso muy raro después de todo lo que había pasado y yo creo que en este congreso lo que se trata de alguna manera es de conciliar por posturas y con un partido fuerte y unido de cara a los próximos procesos electorales y le voy a hacer la pregunta ahora a nivel regional que piensa juanjo alcalde de su partido y bueno de todo lo que está ocurriendo o no está ocurriendo o hay si hay o no normalidad no pero a nivel regional ha vuelto a salir elegido como secretario general con un amplio apoyo de los del socialismo castellano manchego emiliano garcía paje de nuevo secretario general del partido socialista no había ni reválida ni nada simplemente es que no había otro candidato y evidentemente yo creo que el apoyo a paje por los socialistas de castellano mancha está claro en la provincia de toledo también va a haber primarias y el que hoy es presidente no secretario general del partido popular pero presidente de la diputación de toledo álvaro gutiérrez bueno pues se va a enfrentar a alguien que formó parte de su gobierno el señor luego ya ha presentado álvaro gutiérrez bastantes avales también los ha presentado muchos menos evidentemente y ahí que va a ocurrir que vaticina no se vaticinó que alvaro gutiérrez va a ser el secretario general revalidar su puesto de luego cuenta con mi apoyo y me parece que hoy por hoy es la persona más indicada para seguir dirigiendo el partido socialista la provincia de toledo pues la edad se la devuelvo ahora juanjo alcalde hay aguas tranquilas en el peso de castilla la mancha y en la provincia también a mí lo que las aguas que tenga el peso me preocupa poco las mías del partido popular la nuestra sé que están muy tranquilas diga lo que llega el psoe en el brosismo siempre se detectan políticas sobre todo el partido socialista intentando atacar y divididas de enfrente intentando tapar los problemas que tienen internos ellos el problema del partido socialista el problema que tienen es que le repercute a los ciudadanos lo están gobernando y trasciende a los ciudadanos y eso eso es importante que quiere decir para con una de una entrevista al diario abc cuando desde garcía paje no quiere que yo sea el candidato del partido popular en la región lógicamente garcía paje que quiere decir con esas palabras hombre lógicamente para con una está totalmente en la sociedad castellana manchera instaurado le conocen está haciendo alguna campaña está yendo por la pueblo está triturando y machacando castilla la mancha en sus visitas está escuchando a todos los vecinos lógicamente el garcía paje le tiene un cierto temor porque lógicamente no es un candidato distinto que aparezca nuevo a enfrentarse a él el problema del partido socialista en castilla la mancha que estamos que me ha hecho la pregunta es que hay dos cabezas en castilla la mancha una que es la alcaldesa de toledo que va en contra de lo que dice garcía paje y a favor siempre de lo que dice pedro sánchez y garcía paje que está en contra dice pedro sánchez por separarse teniendo en cuenta su tránsito político en castilla la mancha no quiere perderlo y se quiere separar de lo que dice pedro sánchez pero al final emiliano garcía paje y pedro sánchez y milagros todos los tres son los mismos del mismo partido socialista obreros que bien te ha aprendido el prontuario que tendrá mirándome apuntar a mí no hace falta aprender como piensas que nosotros somos juan vosotros cada dos finais nuestros yo de a vuestras personas y tenéis que decir es no salga de un perdón a medio de nosotros el doctrina pero tú sí te ha venido con la doctrina adiós tener aprendida tenemos fernando dejar de terminar dejar de adiós tenemos libertad en el partido popular para poder juanjo y hablar con que lo de la libertad mira yo llevo muchos años en el partido socialista y siempre ejercido con libertad y me he encontrado libre en el partido socialista y el partido socialista es usted feliz y el partido socialista es en este país el que más ha defendido la libertad le guste o no a los que no la defendieron es pues sabe lo bueno que tenemos en este programa por lo que yo soy feliz por eso preguntaba que aquí tenemos libertad de expresión que aquí todo el mundo opina lo que quiere llamar libremente además de yo creo que en esta tertulia y se lo tengo que hacer a crecer a fernando amor al tema a juanjo ya carmen picazo se habla con total libertad y sin tapujo de las cosas que se hablan en la calle y en las calles de toledo no por ejemplo te iba a preguntar carlos velázquez tertuliano se ha sentado aquí donde está carmen en muchas ocasiones alcalde de seseña fue también diputado regional parlamentario ha sido noticia este verano y esto no debemos dejar pasarlo aquí en el braserillo porque es el nuevo presidente del partido popular en la provincia de toledo y porque ya está haciendo y se está anotando también su mano porque bueno pues como un entrenador también está formando su su equipo no es la gran esperanza blanca hombre a los de las que del partido popular eran toledo lógicamente sí lógicamente es una renovación es aire fresco es ilusión es unidad de lo que podría estar desunido en este partido en la provincia de toledo y es el futuro yo creo que todo el revuelo que intentan confrontarle a él a paco núñez ese directamente viene del lado contrario del partido socialista ante el peso es sí 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 está claro está claro quiere dividir dividir venceras eso está en la frase si no hace falta que dividiamos nosotros y van divididos ya ellos para terminar con ellos lo importante es hacer un buen equipo para entre dos años ganar en castilla mancha ganar en la colonia ha presentado un gobierno que dice el gobierno de la sombra con dirigentes con personas que lleva mucho tiempo dentro de la política ahí ahí no ha habido tampoco lo tiene que compartir no porque no ha habido mucha renovación porque hay caras muy de muchos años no que están presentes ahí no por alguien que fue alcalde de toledo agustín conde y otros muchos y gente digamos representantes gente joven lo que realmente un gobierno de salida experiencia y juventud no se puede prescindir de en castilla mancha en ningún sitio de la gente que tiene experiencia que ha gobernado ha gobernado bien juanjo letrado lo que sé lo que bueno ya sabemos que el candidato del partido socialista va a ser emiriano garcía paje el candy la candidata de ciudadanos yo creo que va a ser que ahora se va a preguntar a ella pero termino ya con el partido popular que esto es muy interesante además me lo están diciendo por aquí y los compañeros de la prensa lo querrán saber también aquí no de todas formas está claro que carlos ya charly velázquez marca su territorio evidentemente pero también está llamado o él ambicionará otros puestos también paco núñez sería el candidato dentro de dos años del partido popular y entonces se quedaría a las regionales donde se quedaría carlos velázquez como alcalde de toledo por ejemplo se postularía es presidente provincial del partido popular pero ahora mismo no estamos en eso de verdad ahora el partido popular no está en eso está en esta convención está en escuchar a la gente está en hacer los mejores programas y los mejores equipos carmen ya habrá tiempo de presentar y tú viendo desde el balcón a estos dos partidos aquí todavía el otro día decía mientras éstos discuten nosotros vamos a lo nuestro efectivamente quedan todavía dos años vuestra posición y vuestro centro vuestro espacio de tenis un liberal lo tenemos absolutamente claro a quién quiere además viendo cómo debaten a quién quiere llegar pues queremos llegar al castellano manchego que está decepcionado con las políticas que se han desarrollado en esta región durante 40 años de conformismo de estar siempre a la cola y en el vagón de cola y en educación en empleo en mil materias yo creo que todavía quedan dos años no llega a dos años para las siguientes elecciones y queda mucho por hacer aún incluso estando en la oposición no se trata ya de hacer programas sino que podemos hacer en el hoy y ahora es decir dialogando hablando de nosotros lo hemos demostrado de aquí a dos años ya veremos en qué situación nos encontramos pero lo que podamos conseguir ahora creo que es muy importante si esta pandemia a mí por lo menos me ha enseñado algo es que hay que colaborar que la política es una herramienta útil para hacer cosas que te escuchen o no ya es mucho más complicado vale pero nosotros nos vamos a hacer oír hacemos propuestas ya concretas y no estamos pues no sé yo de ver los debatis parece estamos más preocupados en quién va a ser el candidato en cuestiones de partido que en cuestiones de ciudadanía y como una mujer con tres niños viajando diariamente albacete de toledo puede recomponer un partido vaya tarea no se trata de recomponer se trata de componer no recomponer ciudadanos está estamos siempre lo que recomiendo es gobernando de muchos de los que están ya no están o estaban efectivamente pero es de agradecer que quien no esté y no esté de acuerdo con una idea de hecho de que como tienes tiempo para tanto no porque es una tarea muy complicada la que te ha tocado no como presidente de dan horas de trabajar pero cuando se trabaja por los ciudadanos y pequeñas satisfacciones que dentro de los gobiernos se producen los gobiernos que tenemos en albacete en ciudad real en guadalajara también en las cortes cuando el gobierno pues nos hace caso y alguna medida que sí que se implanta la verdad es que esos son satisfacciones que te hacen seguir trabajando siempre no se puede tirar la toalla nunca a no ser que sea en la playa está muy bien estamos estamos ya para terminar ya terminamos ya cortamos porque me están diciendo que nos hemos ido de tiempo es muy interesante lo que estamos hablando tema izquierda unida yo siempre os catalogo yo os dejo donde estáis en vuestro espacio de izquierda unida sois izquierda unida podemos en el ayuntamiento de toledo pero evidentemente no están aquí porque no sabemos a quién tampoco dirigirnos no nos hemos de gestora de podemos si hay dirección tampoco lo sabemos no creo no sé si tú nos puedes informar también de ese aspecto y de cómo queda izquierda unida y qué impulso va a tener izquierda unida en el futuro muy breve por favor podemos existen en castilla-la-mancha tiene es un partido que está organizado de pasar el contacto podemos existe como partido me gustaría contactar con ellos de verdad a las elecciones concurrimos mediante una fórmula de coalición electoral con una denominación concreta compuesta por dos partidos en algunos sitios y en otros sitios como en albacete por ejemplo por más partidos como ecuó es decir ese espacio hay que seguir trabajándolo porque es un espacio que verdaderamente nosotros pensamos que queda a la izquierda del suel sobre todo si en los congresos del partido socialista se van a elegir a las mismas personas para hacer las mismas políticas que van a seguir manteniendo un 30 por ciento de pobreza en la región o siendo oposición al gobierno de españa que tiene narices que desde castilla-la-mancha a veces sea más oposición que desde la región de castilla-la-mancha que desde el parlamento nacional con lo cual nosotros seguiremos trabajando por crear ese espacio de unidad política política de izquierda radicalmente de izquierdas porque va a la raíz de los problemas no porque sea radical sino porque vamos a la raíz de los problemas y eso es radical ir a la raíz de los problemas es ser radical y unas políticas nítidas de izquierdas en las que pongamos por delante siempre lo hemos dicho a la clase trabajadora que la mayoría pues ustedes eligen juanjo alcalde ha sido un placer tenerte aquí de verdad espero otro día hay muchas cosas de las que tenemos que seguir hablando se han quedado mucho en el tintero un placer tenerte igualmente muchas gracias por estar a gracias carmen bienvenida de nuevo porque ya estuviste una vez en el braserillo un honor tenerte aquí también por supuesto claro que repetiremos muchas gracias buen viaje albacete y gracias por estar aquí don fernando un placer tenerla aquí siempre la mano vale pero que esto cambiará algún día esto de darnos la mano yo creo que sí estamos ya en vísperas lleva un placer tenerte aquí igualmente y un enorme placer tenerla aquí fernando de vuelta a ustedes nada hasta aquí este primer braserillo de la temporada segundo habrá sido la temporada que hemos compartido con la presencia de políticos de cuatro formaciones peso y pp ciudadanos e izquierda unida les agradezco les repito ese agradecimiento y les deseo lo mejor en siete días nos volvemos a encontrar aquí en la televisión de cercanía hasta que están viendo hasta entonces por favor cuídense mucho e intenten ser felices no 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 CC por Antarctica Films Argentina